La atención personalizada en la red de oficinas de Lambide y la atención que se ha prestado vía telefónica en el servicio Lambitel de cita previa, Lambide ya ha atendido en este momento más de 34.000 consultas asociadas a la prestación de garantía de ingresos. Yo creo que ese es un dato muy importante y que refleja muy a las claras el compromiso de todas estas personas que hoy están trabajando en el Servicio Vasco de Empleo en Lambide. Eso significa que cada semana estas mujeres y hombres de Lambide han atendido una media de 10.000 consultas. Cada semana se han atendido desde que ha comenzado este proceso en Lambide 10.000 consultas y eso supone un promedio que supera las 2.000 consultas diarias en las oficinas de Lambide. En la actualidad, como decía, el País Vasco cuenta en torno a algo más de 55.500 familias que perciben la renta de garantía de ingresos. También tenemos que decir, porque ya se ha repetido en otras ocasiones, que aproximadamente un tercio de estas personas son personas que perciben un complemento por su pensión, normalmente pensión de jubilación, pensión de discapacidad y que esas son personas que evidentemente ni van a necesitar de mucha manera de las oficinas de Lambide ni Lambide va a intentar proactivamente no molestarles excesivamente porque tampoco necesitan de otro tipo de atención. Pero un tercio de esas 55.500 familias, que son muchas más personas, dos tercios de ellas son las que necesitarán ser atendidas en Lambide.